En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar En su oración diga constantemente, Señor ayúdame con tu gracia, fragmento Encuentro con el Resucitado, mayo 12 de 2019, Padre Jorge Enrique Bustamante Mora. La oración de súplica es importantísima, pues sólo al reconocernos limitados, suplicando al cielo en oración confiada, con actitud fervorosa y humilde, recibiremos gracia celestial que nos ayudará, primero, a superar los problemas y sobrellevar las dificultades de la vida, nos permite ver los problemas con los ojos de Jesús. Mediante la oración, Dios nos saca del mar de las dificultades, llenándonos de fortaleza, sabiduría divina y sobre todo constancia para nunca desfallecer, seguir luchando siempre. Segundo, a dejar la desesperación y tristeza, llenándonos de alegría y esperanza infinitas, sacando los sentimientos negativos que deprimen el alma, reemplazándolos por confianza total en Dios y alegría de sabernos amados infinitamente por Él. Tercero, a tener una relación personal con la Santísima Trinidad, María, los Ángeles, San José y todos los santos, infundiéndonos su gracia divina, en pos de una vida espiritual que nos lleve a la salvación, por ende al cielo, nuestra meta morada definitiva. Cuarto, a ser santos. La oración, como ninguna otra práctica de piedad, nos impulsa a conseguir la santidad, añorando parecernos a nuestro divino Creador. Oración, gracias Señor por ayudarme en la oración a superar el pecado, los problemas, creando una relación personal contigo, que me purifica y al final de mi vida me lleva al cielo. Contigo, junto a ti, para alabarte por los siglos de los siglos. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez.